Ciudadanos ha anunciado que rompe con Manuel Valls. La Dirección Nacional de la Formación Naranja ha decidido romper con la plataforma de Valls en el Ayuntamiento de Barcelona tras el apoyo a Ada Colau para que sea alcaldesa y ha separado a los tres concejales en el consistorio. Así lo ha anunciado Inés Arrimadas, portavoz de la Ejecutiva de Albert Rivera, quien ha asegurado que apoyar a Colau es como apoyar al candidato de Esquerra Republicana, Ernest Maragal. Hemos tomado en la Ejecutiva una decisión y es que hemos decidido separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona y tendremos grupo propio con nuestros tres concejales para tener una voz propia, individualizada, en el Ayuntamiento de Barcelona. Y nuestros tres concejales son Mariluz Guilarte, Marilén Barceló y Francisco Sierra. Ellos son los que a partir de ahora hablan en nombre de Ciudadanos. Y desde luego las discrepancias importantes, vistas sobre todo en la investidura de Ada Colau, nos han llevado a tomar esta decisión. Lo que sí que ha cambiado es que ha habido una reunión de Ejecutiva Permanente, se ha tomado una decisión de constituir un grupo propio y de separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona. Por tanto, va a haber dos grupos municipales diferenciados, uno de los tres concejales de Ciudadanos y otro de los concejales del resto de miembros de esa candidatura, que fue una candidatura conjunta a las elecciones. Queremos voz propia en el Ayuntamiento de Barcelona y desde luego los únicos que van a hablar en nombre de Ciudadanos en el Ayuntamiento son los concejales de Ciudadanos que se van a integrar en el grupo propio.